Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión el video de noticias de la semana que por cierto creo que hasta la fecha del día de hoy ha sido el mejor video de noticias o el que más me ha gustado a mí así que comencemos después de una semana de vacaciones quiero empezar con estos nuevos fungos de la nueva película de Dawn que al parecer van a ser 6 regulares con su chase y también uno exclusivo de la tienda Target desconozco si vaya a haber más pero la verdad es que lo dudo mucho esperemos pues a ver en primera la película y para ver los demás fungos pasamos a la siguiente acerca del Mandalorian que van a vendir dos nuevos Funko Pops uno de ellos como podemos ver que es este como deluxe por así decirlo que es de 6 pulgadas y el otro que va a ser una versión totalmente regular la verdad es que se me hace algo pues algo tardado creo que porque ya se me ha entrado mucho en sacarte los de Mandalorian inclusive porque apenas están sacando los nuevos de Mandalorian algo demasiado raro la verdad pasemos a los siguientes amigos acerca de esta nueva colaboración de Hello Kitty con Naruto que van a ser 5 regulares y 2 exclusivos uno de Fai y otro de Target que va a ser Glow in the Dark el de Fai eso sí va a ser aparte de que precisamente va a ser exclusivo va a ser una versión Flocked recuerden que los Flocked son estos Funkos que pues tienen como un poco de pelo dan esa esa ilusión vaya pasemos a los siguientes acerca de lo que viene siendo de Avatar que de Avatar este salió de la semana pasada pero hasta apenas lo traje el día de hoy porque les repito no fue la semana pasada como podemos ver va a haber una nueva Azula que por cierto a mi parecer está mejor que la anterior esta me gusta mucho más estos efectos que tiene inclusive el Glow Chase a mí me gustan mucho los Glow in the Dark azules y este Glow in the Dark azul de verdad espero y se pinte para bien porque de verdad luce demasiado demasiado bien y hablando de estos exclusivos va a venir uno de la tienda Chalice uno que pues la verdad es que nadie se esperaba de verdad simplemente así salió y pues este creo que fue un mal acierto en que no lo hayan hecho Glow in the Dark creo que había sido espectacular pasemos a los siguientes acerca uno de Star Wars la verdad es que se me pasó ahorita lo estaba checando acerca de esta princesa Leia que está exclusiva de Amazon sin en cambio si ustedes son de México y les interesa este Funko Pop en especial ahorita a la fecha y ahora que estoy grabando esto está todavía este Funko Pop en Amazon la verdad es que dudo muchísimo que se vaya a terminar ya que esto ya tiene unos 3 días que está publicada y no se ha acabado pasemos al siguiente acerca de Alien que este va a ser uno exclusivo de GameStop pero no nada más va a ser exclusivo sino que también va a ser de 6 pulgadas así que pues esperemos que este llegue a México posiblemente pero todavía no se ha dicho y no se ha asegurado nada aún pasemos al siguiente acerca de una nueva filtración que este está espectacular acerca del alebrije de Dante de la película de Coco la verdad es que me sorprendió totalmente hasta la fecha es que este simplemente es una filtración de fotos oficiales y por ende sabemos que va a ser exclusivo de Box Launch y que por cierto también va a ser Glow in the Dark estoy casi seguro que también va a ser un Blacklight y si es eso la verdad es que tendríamos un Funko 2x1 la verdad es que el diseño está genial el glow, la lengua, todo está impecable y la verdad es que a mí me gustó muchísimo pasemos al siguiente acerca de DC Comics pero primero antes que nada quiero mencionarles acerca de este nuevo este al parecer si va a ser de 10 pulgadas y va a ser exclusivo de GameStop acerca del Joker esperemos y también llegue a México posiblemente pero pues estaría por ver y hablando de Batman y el Joker les enseño que hace poquito se acaba de filtrar ayer justamente se filtró esta nueva imagen acerca de un Tupac de un nuevo Batman y un Joker ya para nada pues que sea esta novedad de hacer un Tupac en específico de estos dos y pues hay que esperar a ver una imagen oficial porque la verdad es que pues lucen bien el Joker me gustó mucho su diseño pasemos ahora sí a los platos fuertes y los Funko Pops que yo más espero que por cierto no olviden que me dejen en los comentarios que piensen la que ustedes más esperan y quiero comenzar con Pokémon quiero empezar desde lo que más me emociona hasta lo último y Marvel por esto se vio muchísimo como podemos ver de Pokémon va a ser este Pitjot Caterpie y Dragonite y un Squirrel metálico que ya sé bueno no es metálico es platinado pero ya se vean la verdad es que por lo que me di cuenta es que fueron sacando uno de estos metálicos en cada oleada ya tuvimos a Pikachu a Charmander a Bulbasaur y ahorita por último ha sido a Squirrel a mí la verdad el que me voy a comprar sí o sí va a ser este Dragonite la verdad es que Dragonite es un Funko es un personaje en primera un Pokémon que a mí me gusta muchísimo y en Funko la verdad es que su diseño está tremendo está genial la verdad es que me gustó muchísimo así que obviamente van a tener a Dragonite en el canal próximamente y hablando de Funko Bobs tenemos este nuevo Charizard de 10 pulgadas exclusivo de Target por cierto amigos aquí les quiero hacer una mención muy importante este Charizard no precisamente este Charizard pero había corrido el rumor de que este Charizard precisamente de 10 pulgadas iba a venir exclusivo para el New York Comic Con posiblemente posiblemente para la New York Comic Con esté llegando un Charizard Diamond posiblemente no lo estoy asegurando la verdad es que hay que esperar yo la verdad es que me gustaría que de verdad llegara este Charizard Diamond porque me están gustando mucho por cierto les estaré dejando aquí en la tarjetita el video de Volvasor para que lo vayan a ver y pues a esperar amigos la verdad es que Pokémon me gustó muchísimo esta línea pasemos a los siguientes estos Funko Bobs de verdad los espero como no tienen una idea quiero empezar con la primera hoja que es Tamaki Deku Night Eye Overhaul y Eri ay la verdad es que no consigo la la maestra digo la la Eri ay Dios mío no me acuerdo bueno le estaré dejando aquí la imagen de cómo se llama la vez que se me fue la onda perdonen una disculpa entonces amigos el Deku está impecable pero ahorita vamos con eso el Tamaki igual está genial esta primera hoja estuvo fenomenal me encantaron y los quiero absolutamente todos pasemos a la siguiente hoja acerca de un Kirishima una una toga Himiko toga que va a venir con playera o el Deku amigos no aquí si nos falló muchísimo Funko Pop y por qué porque Deku va a ser exclusivo de la Funko Shop Glow in the Dark yo tengo el Deku el Glow in the Dark el primero de todas las razones les dejaré igual aquí arriba la tarjetita pero la verdad es que este Deku está mejor que el que yo tengo a mi punto de vista la verdad es que me gustó muchísimo creo que es el Funko Pop de Me Hero Academia ahorita es el que yo más quiero de verdad es que la temporada 4 a mi parecer este arco de Overhaul ha sido el mejor es el mejor hasta ahorita y la verdad es que este Deku me gustaría muchísimo tenerlo en mi colección de verdad se los prometo haré lo posible y espero que Disito Max lo vaya a traer que por cierto amigos ya se empieza a especular y obviamente yo ya lo veía venir desde que vi que era exclusivo de la Funko Shop se está empezando a hablar de que este Deku Glow in the Dark va a ser un un Grial y la verdad amigos es que no los quiero espantar pero estoy segurísimo a que sí o sí va a ser un Grial estoy más que seguro amigos es que está impresionante y esperemos conseguirlo todos y ya pasando a la última hoja que igual Lemillion Eri Red Riot Aizawa y el Deku de 10 pulgadas entre ellos los únicos que van a ser obviamente los que van a ser regulares va a ser Mirio Eri y Deku el Deku de 10 pulgadas inclusive ya lo pueden encontrar en Amazon me parece que en mil pesos mexicanos algo así el Kirishima metálico va a ser exclusivo de GameStop y Aizawa lo será de la tienda Fai Mirio Togato está genial no hay nada más que decir el Mirio creo que los que yo déjenme en los comentarios cuáles esperan más yo de verdad los que más espero es Deku Lemillion Tamaki y en ese orden yo diría creo que bueno todos me gustaron la verdad el único que sí amigos y espero pues me puedan comprender el que a mí no me gustó fue Kirishima yo creí que iba a ser mejor pero la verdad es que a mí no me gustó inclusive me quedaría con el primero y creo que me voy a comprar el primero yo me iba a esperar a este precisamente para ver cómo lo hacían pero la verdad es que no me gustó les estoy honesto no me gustó este Kirishima y pues esperar a ver amigos esperemos y ya llegue próximamente estos funcos están destinados para llegar en diciembre esperemos que así sea pasemos a la sección de Marvel como les dije amigos Marvel la rompió tremendamente y comencemos quiero comenzar con la primera hoja igual tenemos tres regulares y tres exclusivos que es Falcon Scarlet Witch Iron Man que esos van a ser los regulares y los exclusivos un Spider-Man metálico que va a ser el de Walmart que tiene la máscara el de Hot Topic que no tiene la máscara pero igual va a ser metálico y un Doctor Strange que va a ser exclusivo de Target yo aquí del que más más espero es este Spider-Man pero sin máscara inclusive con máscara pero creo que si me voy más por el por el que no tiene máscara de verdad es que me gustó más el Iron Man me gustó muchísimo pero la que de verdad no me gustó amigos es esta Scarlet Witch a mí no me gustó creo que hubiera sido mejor que lo hubieran hecho Glow in the Dark pero pues creo que hasta ahorita ya van a ser todos los exclusivos digo todos los funkos de What If y ahorita les voy a dar una cosa que se me hizo demasiado rara pasemos a la segunda hoja que es este Spider-Man y Capitán América que van a ser los próximos regulares el Capitán América Zombie Wall está impresionante el Iron Man va a ser uno de 10 pulgadas el exclusivo de Walmart y el de Amazon que va a ser Glow in the Dark por cierto este de Amazon amigos yo por eso les digo que me sigan en mi Instagram porque yo cuando lo vi luego luego lo publiqué en mi Instagram y se los hice saber este Iron Man Glow in the Dark en Amazon llegó igual a México en primera vez en el precio 239 pesos mexicanos una estuvo más estuvo más barato que inclusive que el regular que no tendría que ser así entonces este se agotó en 40 minutos de verdad se agotó en 40 minutos fue una tremenda locura y me impresionó muchísimo de verdad no sé por qué lo pusieron no sé se acabó de volada de verdad nunca he visto que un exclusivo de Amazon se acabara tan rápido y ya pasando a la última hoja de Marvel Zombies tenemos un Capitán América de 10 pulgadas uno de Funko Shop y la Funko Soda aquí algo decepcionante y no nada no nada más para mí inclusive varios se acercaron a decirme y es que el exclusivo de Funko Shop de verdad es que no tiene sentido creo que es que no no entiendo por qué no tiene el escudo sé que lo tuvo este Bucky pero creo que este lo tuvieron que haber hecho como la soda Glow in the Dark de verdad creo que si hubieran hecho un buen exclusivo de Funko Shop lo hubieran hecho incluso Glow in the Dark o inclusive hubieran puesto a Thanos Zombie de verdad creo que Thanos Zombie fue de lo que a mí más me impresionó del capítulo el capítulo fue una tremenda joya me encantó creo que hasta ahorita ha sido el mejor capítulo de What It y no sé creo que sí tengo un conflicto con este Capitán América de Funko Shop espero y lo puedan cambiar no creo pero espero que sí y aquí les va un dato que se me hizo demasiado curioso si se dan cuenta hay Funkos de Iron Man Doctor Strange Scarlet Witch Falcon que Falcon apareció un segundo pero del que no hicieron Funko Pop y me sacó mucho de onda fue de Hawkeye no hay un Funko Pop de Hawkeye e inclusive sacaron posters de Marvel Zombies de Hawkeye y no trajeron un Funko de Hawkeye la verdad es que se me hace muy raro porque los conozco totalmente espero y puedan solucionar eso inclusive qué tal si se equivocaron y en vez de poner al Capitán América de Funko Shop qué tal si a lo mejor era no sé Hawkeye puede ser no lo sé y pasemos al siguiente acerca de este Dark Devil es más exclusivo de PX sin en cambio si lo comen directamente de PX va a contener este cómic que tiene de al lado pero de verdad este Dark Devil tiene una pose impresionante por cierto es más compárenlo con el otro Dark Devil de la serie de Netflix les estaré dejando tarjetita aquí arribita creo que este Dark Devil está igual de épico que el del video se los juro me encantó la pose el color es impecable este Dark Devil inclusive todavía lo pueden encontrar en Limited Edition y en Distrito Max ya hay preventa de este esperemos pues voy a ver si lo puedo conseguir amigos porque me llamó muchísimo la atención y ya para terminar acerca de una filtración acerca de este Capitán América o bueno un Steve Rogers que va a ser exclusivo de Amazon y que va a pertenecer a la serie del año del escudo este Capitán América la verdad es que todavía no hay una fecha todavía no sale oficialmente pero está genial si me gustó mucho la pose se me hace un Funko muy conmemorativo aunque creo que ya están sacando muchísimos Funko Pops de Avengers Endgame en específico digo no está nada mal pero pues creo que ya empiezan a ser los últimos o eso creo pero pues bueno amigos esto es cierto por el video de hoy dejen en los comentarios que Funko es el que ustedes más esperan yo les repito creo que ha sido de los mejores videos de noticias pues creo que yo he traído la verdad hasta ahorita ha sido de los que más me gustan y esperemos pues que así siga y se mantenga todo esto así esto sería todo amigos y nos estaremos viendo hasta la próxima descansen y nos vemos muy pronto siganme en mi Instagram ¡Gracias! ¡Gracias!